Vivencias, Vivencias, entrevista. Este gran museo valiosísimo para nuestro país y hoy lo tenemos en línea porque tiene muchas novedades para todos nosotros, además de que este domingo se celebró el Día Internacional, el 13 de febrero de la radio. Muy bienvenido, Antonio Tormo, un honor contar con tu presencia en el programa. Bueno, buenas tardes, Andrea. Buenas tardes a todas que ven la audiencia. Buenas tardes al día, al primer operador, a tu esposo, a todos y a la presión. Bueno, un placer estar escuchando a tu Andrea. Y bueno, aquí estamos trabajando nuevamente por las comunicaciones, por la historia. Y bueno, como no podría ser de otra manera, mirá, ya tenemos esta próxima actividad ahora, que va a ser este próximo jueves 18, a partir de las 11 de la mañana, en la parada 10 de Punta del Este, lugar donde vivía Marconi en 1910. Ese lugar sagrado, donde allí el sábio italiano, Marconi, logra realizar experimentos y comunicarse con Berna Suiza mediante el primer sistema de la radio telegrafía chista de ondas amortiguadas. Hay que ver que la distancia que hay son 9.500 kilómetros de distancia desde Punta del Este a Berna Suiza. Así que bueno, en este lugar tan sagrado, en nuestro museo, aquí con la Comisión de Apoyo y con el Círculo Italiano de Maldonado, bueno, le colocamos ahí el monolito que instalamos nosotros, en 1997, y después vino el gusto que me instaló allí el Círculo Italiano. Por lo tanto, tenemos en ese lugar un monolito con 10 placas instaladas y 19 monajes. Así que bueno, pues de otra manera, bueno, el próximo jueves aquí lo estamos rindiendo, pero me va a ser el número 20, Andréa. El número 20. Y además están, de todo esto, que invitamos a toda la audiencia que esté por allí, por Punta del Este, a que los acompañen, celebrando 10 años del premio Marconi también, ¿no? Y algo que tiene que ver que ahora el próximo 24 de febrero van a estar otorgando los premios en el Ateneo. No sé si entendí bien esto. Sí, está correcto. Si entendiste, todo muy bien, Andréa. Efectivamente, son 20 homenazos allí que lo hemos realizado en este lugar sagrado para las comunicaciones, entendiéndose que hoy la tecnología es que nos ha permitido comunicarnos en forma instantánea, como lo estoy haciendo yo en mi celular, de acá del campo, hacia la radio, y a través de Internet, y a través de los aspectos de comunicaciones, y Radio Nacional llegando al mundo a través de este programa, por supuesto, y con una buena audiencia. Así que es un placer estar en esta empresa que hoy la radio, donde yo realizara mis primeros, digamos, trabajos como periodistas allí en la 30, así que junto con Silvia Roca y Frank Churibar, lindo recuerdo tengo de esos años allí, cuando pudimos el honor de participar allí en el C-30 Radio Nacional, una radio que tuvo la primera mujer la auditora en el Uruguay, María Angelica Silva, también tuvo la primera sonoplatilla, realmente una radio con una enorme historia nacional, así que es un placer estar dialogando con ti en esta casa tan linda allí que me abrió las puertas siempre. Bueno, te comento, Andréa, referente al truco, yo paralelamente, luego de hacer un estudio ahí en profundidad, veíamos que saltaba un prendo, un prendo que llegara el nombre de Marcones, bueno, ahí yo lo intenté, lo comenté a mis amigos de la Comisión de Apoyo al Museo, o sea, que les gustó muchísimo apoyo, y ahí lo probamos al museo, hace nueve años, creamos el premio Guillermo Marcones de la Telecomunicaciones, junto a este Atlántico Sur. Así que bueno, en esta oportunidad ahora, en el 13 de 24, ahora estaremos viendo el discurso de la Ateneo, otorgando la décima visión del premio, como no podía ser de otra manera, a comunicadores, empresarios, medios de comunicación, en su última visión, desde la Ateneo de Montaigüe, a partir de las 20 horas, vía Zoom, a través de Internet, estamos entregando este premio, querida Andrea. Bueno, va a ser un placer, qué lindo esto, y qué bueno, ayornarse a todas las tecnologías vía Zoom, ¿no? Así que vas a poder llegar a muchísima gente, como estamos llegando ahora, lo que bien decías, Antonio, porque estamos llegando a todo el país y a distintos lados del mundo que nos escuchan diariamente, es un honor. Te pido, para cerrar, unas palabras sobre lo que significa la radio, ya que este 13 de febrero celebramos el Día Internacional de la Radio. Bueno, sí, muy buena pregunta. Mira, justamente el 13 de febrero que se celebró el Día Mundial de la Radio impuesto allí por la UNESCO. Aunque yo, debo decir particularmente que no estoy de acuerdo, porque justamente revisando allí la historia de la telecomunicación y de la radio, especialmente, especialmente, en la época de la radio y la telegracia, yo creo que en realidad la UNESCO va a tener que rectificar y poner allí las cosas en sus órdenes como hoy, porque si vamos a decir las cosas como son, ellos están haciendo el cumpleaños, porque en 1946 es cuando nació la radio y la UNESCO. Así que, bueno, a mí me parece que había que haber puesto mi humillimo de esta opinión, pero bien, el nombre, por ejemplo, de la estación KDK, de la propiedad de la compañía Westinghouse, que estaría al aire el 2 de noviembre del 1920, constituyéndose la primera emisión a la radio, y amplitud negrada en el mundo, eso es por ahí. Pero si no, lo otro que podía haber hecho la UNESCO, es de esta opinión, era de haber puesto el nombre del descubrimiento de las ondas arcianas, el alemán Rudolf Hartz. Creo que estaría muy bueno, ¿no? Así que, en fin, será, es un tema de un momento de que se va a tener que regirlo aquí. No, Toño, son todos sugerencias. No, estoy de acuerdo. Pero estás sugiriendo, lo bueno es no estar de acuerdo y también aportar sugerencias para los cambios, ¿no? Porque, viste que muchas veces pasa que la gente no está de acuerdo con las cosas, pero no aporta sugerencias para que haya cambios. Y me parece muy bueno lo que estás haciendo tú, que es, bueno, no estás de acuerdo, pero estás planteando sugerencias para posibles cambios que quizás sean tenidos en cuenta. Sí, sí, claro. Eso es lo que queremos aportar. No, ojo, yo respeto mucho a la UNESCO, que de lo que veo, es una identidad internacional mundial que hace cosas muy lindas con la humanidad, cosa que lo agradezco yo. Pero creo que me parece que esta sugerencia tiene que, digamos, buscar la manera que sea más justo el homenaje. La verdad, reconocemos que la radio UNESCO salió en 1946, pero también de eso. Recordemos que Argentina está protegiendo sus cien años, el 27 de agosto de 1920, allí Argentina lanza la radio de discusión a través de Enrique Telema Construcciones, Garrico y Garranza, que es una empresa estudiante de medicina que realiza, digamos, el desaparecido teatro Curricio, digamos, la primera transmisión oficial para radio. De manera que, y que nosotros acá en Uruguay, ahora para el año que viene, para el 22, estamos cumpliendo esos años. ¿Verdad? Así que a mí me parece que en esto va a tener que cambiar el formato y hacer algo que sea un poco más digno y me homenaje a los pioneros sabios y fundadores de la radio. Bueno, ha sido un placer, como siempre, Antonio Tormo, recibirte en el programa. Mucho éxito con todos estos itinerarios de encuentros que tienen por delante. Un abrazo inmenso y bueno, y hasta cualquier otro momento. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tus palabras. Bueno, muchísimas gracias a ti, a todo el equipo, a tu gran programa, un programa que llega a todo el mundo a través de internet, como estamos hablando. Y bueno, a todos los oyentes de la 30, que no les voy, un abrazo para todos, al señor operador, al señor operador, la dirección de la radio, a tu esposo, al equipo de presión, a todos, un abrazo muy, muy grande. Gracias, Andrea, Muchísimas gracias, Antonio Tormo, un placer, como siempre, agradecemos a Antonio Tormo por acompañarnos aquí en Vivencias, los voy a invitar a hacer una breve pausa. Vivencias.